Si te preguntan si andamos juntos Dile a todos que soy amigo y punto Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos No pido mucho y no soy nada seguro Deja que se imaginen que hablen de todo Que nos busquen si quieren vivamos nosotros Y a todos en el aire que inventen historias Si aprendimos a amarnos, que importa, que importa Si te preguntan qué te ha pasado Se te ve tan feliz, cómo has cambiado Si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir Yo lo conozco, tú ten cuidado Deja que se imaginen que hablen de todo Que nos busquen si quieren vivamos nosotros Que amorosa en el aire, que inventen historias Si aprendimos a amarnos, que importa, que importa Mami, eso es verdad Deja que se imaginen que hablen de todo Diga lo que digan 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 lo que hace daño Y a mí tampoco, mi amor Que es muy romántico Marisa Sonsalto Por llorar es solo, por llorar es solo mi cordial Música Deja que se imaginen ¿Qué puede pasar? Que hablen de todo De un comentario que nos importa Si descubrimos la gloria Deja que se imaginen Que hablen de todo Y si te preguntan Dile que somos Amigos y puntos de amor Música Deja que se imaginen ¿Qué puede pasar? Dile que hablen de todo Pero mami yo te quiero de verdad Yo quiero que te quedes conmigo y nada más Dile que hablen de todo Si aprendimos a amarnos, que importa si te preguntan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tú, gran? Ahí nada más Llegó el romántico por ustedes con mucho cariño Así que Vamos a seguir disfrutando de lo mejor